libro octavo de la historia de heródoto de alicarnaso traduccion del griego al castellano por bartolomé pou esta es una grabacion de librivox todas las grabaciones de librivox son de dominio público para mas informacion ó para participar como voluntario por favor visite librivox punto o r g libro octavo de la historia de heródoto urania reseña de la armada griega reunida en artemisio donde es atacada por la de jerges y despues de dos combates se retira hacia salamina conducen los tesalos á los persas contra la fócida origen de las reyertas entre los tesalos y focenses avanza jerges dividiendo su ejército pero la columna que debia saquear a delfos huye á vista de los prodigios que le suceden los atenienses abandonan su ciudad embarcándose para salamina aumento de la escuadra griega jerges se apodera de atenas y su ciudadela incendiandola temistocles persuade a los griegos a dar batalla en salamina convoca jerges a los jefes de marina para ver su dictamen y artemisa se opone a que se ataque a los griegos las tropas coligadas del peloponeso fortifican el ismo contra el cual se dirige el ejército persa y los de la escuadra se empeñan en abandonar a salamina proyecto que combate temistocles audacia de este para obligar a los griegos a pelear en salamina descripción de aquella batalla naval temor de jerges y su retirada a persia dejando a mardonio con trescientos mil hombres política de temistocles alejandro de macedonia es enviado por mardonio de embajador a los atenienses para atraerlos a su alianza que rehusan ellos números uno a diez uno de este modo pues dicen que pasaron los acontecimientos por lo que mira a la armada de los griegos iban en ella los siguientes los atenienses suministraban ciento veintisiete naves nota anda aquí el autor algo corto en el número si bien en el capítulo cuarenta y cuatro sube hasta ciento ochenta las naves de atenas diodoro les da el número cabal de doscientas naves a cuyo armamento concurrian con ellos los de platea quienes bien que rudos é ignorantes en la náutica por su valor y brío se mostraban prontos á embarcarse los corintios daban cuatrocientas naves los megareses veinte y los de cálcide armaban otras veinte que los atenienses les habian prestado contribuían con dieciocho los eginetas con doce los sicionios con diez los lacedemonios con ocho los epidaurios los de eretria con siete con dos los de estira y los de ceo los de la isla al presente cea con dos naves y dos penteconteros los locros ó puncios habian venido con otros siete penteconteros ó galeotas de socorro dos estos eran los que militaban en la armada que se hallaba en artemisio dije ya con cuantas naves habia allí concurrido cada una de las ciudades en particular añado ahora que el número total de galeras recogidas en artemisio sin contar las galeotas subia a doscientas setenta y una el almilante general a quien todos obedecían era euribiades hijo de euriclides nombrado por los espartanos y la causa de nombrarle habia sido porque los confederados habian protestado que si un lacon no les mandaba antes que militar a las órdenes de los generales atenienses se desharia la armada que estaba a punto de reunirse nació dicha protesta del rumor que corria allá al principio aun antes de que pasasen a sicilia los embajadores encargados de atraerla a la comuna alianza de que seria menester confiar el mando de la marina a los atenienses viendo estos la oposición declarada de los confederados cedieron de su pretensión por el gran deseo que tenían de que quedase salva la grecia persuadidos de que iba sin duda a perecer si se dividia en bandos sobre el mando justa reflexion siendo una sedicion doméstica tanto peor que una guerra concorde cuanto es peor la guerra que la paz gobernados pues por este principio no quisieron porfiar por el mando antes prefirieron cederlo por si mismos hasta tanto que viesen que los aliados necesitaban mucho de sus fuerzas designio de que dieron buenas muestras mas adelante porque echado y rebatido el persa cuando se trataba ya de volverle la guerra allá en su misma casa valiéndose de las violentas insolencias de pausanias como de pretexto despojaron del imperio a los lacedemonios cosa que pasó después de las que aquí referimos cuatro sucedió entonces a los griegos de la armada que se habian apostado en artemisio que como viesen tantas naves juntas en afetas y que todo hervia en tropas cosa que les sorprendió por parecerles que las fuerzas de los bárbaros subian de punto mucho mas de lo que se habian imaginado poseidos de miedo trataban de huir del cabo e irse a refugiar en lo mas interior de la grecia penetrado este designio por los naturales de eubea suplicaron a euribiades tuviese bien de quedarse allí un poco hasta que ellos tuviesen tiempo para poner en salvo a sus hijos y domésticos y como no viniese en ello euribiades pasaron a negociar con el comandante de atenas temistocles con quien pactaron darle treinta talentos con tal que apostados los griegos delante de eubea diesen allí la batalla naval 5 he aquí el artificio de que se valió temistocles para retener allí a los griegos de los treinta talentos mencionados dio cinco euribiades como que se los regalaba de su bolsillo ganado ya y persuadido al general con estas dádivas quedaba aun por conquistar a dimanto hijo de ocito y jefe de los corintios que era el único que le resistía empeñado en querer hacerse a la vela y desamparar a artemisio encarose temistocles con él y echando un juramento hablóle así por los dioses que tú no has de dejarnos yo te prometo darte tanto dinero y aun mas del que te diera el mismo rey de los medos a fin de que desamparases a tus aliados y no bien acabó de decir esto cuando envió a la nave de adimanto tres talentos de plata quebrantados pues éstos con aquellas dádivas mudaron de resolución y él satisfizo el deseo de los de eubea granjeando para sí sin que nadie lo notase lo restante del dinero con tal disimulo que los mismos con quienes había repartido aquella cantidad estaban creídos de que le había venido de atenas y destinada para aquel efecto seis logróse por este medio que se quedasen en eubea y entrasen en combate las naves griegas lo que se verificó del siguiente modo después que los bárbaros llegados a afetas vieron por sus mismos ojos al hacerse de día lo que ya antes habían oído que unas pocas naves griegas estaban apostadas cerca de artemisio tenían mucho deseo de dar sobre ellas a ver si podían apresarlas pero con todo no les pareció vestirlas de frente por el recelo de que los griegos si les veian ir contra ellos no echasen a huir y la noche les librase despues de sus manos como sin duda hubiera sucedido y también porque según ellos decían el golpe debía ser tal que ni uno solo se les escapase para dar noticia a los enemigos el original dice con más fuerza ni aun el ministro del fuego aludiendo al uso antiguo entre los griegos de que un ministro sagrado coronado de laurel y con un hacha en la mano precediese a las filas persona santa a quien solía perdonarse en la acción bajo este supuesto tomaron así las medidas escogieron doscientas naves de la armada y las enviaron a fin de que no fuesen vistas de los enemigos por detrás de esciato a dar la vuelta de eubea queriendo que por delante de cabo oriental al presente cabo de oro y por cerca de geresto navegasen hacia el el designio que tenian era el coger en medio y cerrar á los griegos llegando por aquella parte las doscientas naves que les cortasen el paso para la retirada y enviciendo las demas de la armada por la parte contraria tomada esta resolucion hicieron partir á las naves mas ligeras destinadas á hacer aquel rodeo las demas no tenian ánimo de acometer aquel dia á los griegos ni de hacerlo absolutamente hasta que las que daban la vuelta les hiciesen señal de que ya se acercaban entre tanto pues que iban á hacer su giro las doscientas naves pasaban revista los bárbaros y contaban las que restaban en afetas. 7. Mientras que se hacía aquella reseña de la armada hallándose en el campo cierto Scylias Scyoneo nota Scyona lugar de macedonia situado en el cabo canistro tenía este buzo una hija heredera de su habilidad llamada Scyona fin de la nota. El mejor buzo que entonces se conocía como lo mostró bien en el naufragio sucedido en las costas de Pelio en que sacando salvas del profundo grandes riquezas para los persas supo para si acumular también muchas. Hallándose repito resuelto de muchos días atrás a pasarse a los griegos sin haber podido hallar modo de hacerlo aprovechose entonces de la ocasión de la reseña. De qué manera desde allí se pasase a los griegos confieso que no acabo de entenderlo y mucho me maravillara de lo que se dice sobre la habilidad del buen buzo si lo tuviera por verdadero. Pues corre la voz de que echándose al mar y partiéndose de efetas no paró hasta llegar a Artemisio pasando bajo del agua como si nada fuera ochenta estadios de mar. Mil maravillas más son las que se cuentan de aquel hombre que parte son muy parecidas a la fábula parte quizá serán verdaderas. Mi voto acerca de este punto no es otro sino que llegaría en algún barco a Artemisio. Lo cierto es que llegado allá dio cuenta a los generales griegos del naufragio padecido y de las naves destinadas a dar la vuelta a Eubea. IX. Avida la noticia entraron en consejo los griegos sobre el caso y entre muchos pareceres que allí se dieron túvose por el mejor el de quedarse firmes en el puesto todo aquel dia, pero que despues de la media noche alzasen ancla y se fuesen a encontrar con las naves dichas que venian por aquel rodeo. Tomada esta determinacion viendo que nadie salia por entonces a acometerles esperando la tarde de aquel mismo dia fuéronse hacia la escuadra de los bárbaros de efetas queriendo hacer una prueba de como peleaban los griegos y como con las naves acometian. X. Cuando los soldados de jerges así como los generales les vieron venir contra sí con tan pocas galeras tomándoles por unos insensatos dispusieron por su parte las naves confiados de que con mucha facilidad les apresarían y confiados no sin mucho fundamento viendo cuan pocas eran las galeras de los griegos y que las suyas propias siendo en número superiores les hacían tambien ventaja en la velocidad. Por esto pues y por el desprecio que de los griegos hacían cerraronles en medio de su escuadra. Entonces aquellos jonios que en su interior favorecian a los griegos y que a despecho suyo militaban contra ellos tuvieronles mucha compasion viéndoles rodeados de naves enemigas y dando por cierto que ni uno podría escapárseles tan flacas les parecían las fuerzas de la armada griega. Pero todos los que se alegraban de verles metidos en aquel trance iban a porfía a ver quién sería el primero que apresase una galera ática esperando ser por ello del rey galardonados pues entre las tropas del enemigo era mucha la fama y reputación de los atenienses. Fin de los números uno a diez. Números once a veinte del libro octavo de la historia de Herodoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. XI luego que se dió a los griegos la primera señal para cerrar dirigidas las proas contra los bárbaros volvieron las popas hacia el medio del circulo que formaron y a la segunda señal que se les hizo emprendieron el ataque bien que reducidos dentro de un espacio muy corto y embistieron de frente al enemigo. Apresaron allí treinta naves de los bárbaros é hicieron prisionero á Phileon hijo de Kersis y hermano de Gorgo rey de los salaminios sujeto de cuenta y reputación en la armada enemiga. El primero entre los griegos que apresó una galera a los contrarios y que se llevó la palma de aquella refriega fue el ateniense Licomedes hijo de Escreas. La noche que sobrevino dividió a los que combatían en aquella batalla marítima con fortuna varia y victoria indecisa. Los griegos dieron la vuelta a su artemisio y los bárbaros a su efetas habiéndoles salido el choque muy al revés de lo que se prometian. Durante este combate no hubo otro griego de los que servian al rey que se pasase a los griegos sino solo el lemnio antidoro. a quien en recompensa de este beneficio dieron los atenienses su porcion y heredad en salamina. XII venida la noche aunque se hallaban en medio de la estacion misma del verano levantose un temporal deshecho de lluvia que duró toda ella acompañado de espantosos truenos de la parte del monte pelio. Los cadáveres y fragmentos de las galeras que habian naufragado echados por las olas hacia efetas y revueltos alrededor de las proas de las naves impedian el juego las palmas de los remos. las tropas navales que esto allí oian la palabra allí no me parece indicar que los soldados marinos se hallasen en las mismas sino en sus tiendas en la playa. las tablas y cadáveres á que alude serian de las naves que en la batalla naval de aquel dia habian perecido. entraron en la mayor consternacion recelosas de que iban sin falta á perecer segun era su presente desventura pues no habiendo todavía respirado bien del susto y ruina del naufragio y tormenta padecida acerca de pelio acababa de asaltarles aquella fuerte refriega naval y despues de la refriega sobreveniales entonces un recio temporal con una tan grande avenida de los torrentes hacia el mar y con tan furiosa tronada con tales sustos pasron aquella noche. trece pero durante ella dexose sentir tanto mas terrible a los persas que navegaban alrededor de eubea cuanto les cogió en medio del mar dando al cabo con todos ellos a pique pues cogiéndoles aquella tormenta y lluvia cuando apenas se hallaban delante de cela es cela ó cava la costa de cálcide frontera la antigua áulide lugar sembrado de escollos lugar de eubea llevados del viento sin saber hacia donde iban á naufragar en las peñas de la costa no parece sino que dios procuraba por todos los medios igualar las fuerzas de la armada persiana con las de la griega no queriendo que le fuese muy superior de esta manera se perdieron aquellos persas en cela de la eubea xiv los bárbaros que se hallaban en efetas cuando les amaneció la luz muy deseada del otro dia estuviéronse bien quietos en sus naves teniendo á mucha dicha poder descansar entonces despues de tanta fatiga y trabajo a los griegos vinieronles de refresco cincuenta y tres galeras mas de atenas las cuales les animaron mucho con su socorro ni les alentó menos la nueva que al mismo tiempo les vino de como todos los bárbaros que daban la vuelta á eubea habian naufragado en aquella pasada tormenta con esto esperando la misma hora que el dia anterior salieron de su alojamiento y se dexron caer sobre las naves de la cilicia y despues de haberlas maltratado llegada ya la noche dieron vuelta hacia artemisio xv venido el dia tercero los jefes de los bárbaros así por parecerles una indignidad que les parase tan mal una armada tan corta como por miedo de lo que diria y haria jerges contra ellos no esperaron ya que los griegos vinieran a acometerles antes habiendo exhortado a su gente salieron ellos con su armada cerca del mediodía hizo la suerte que por aquellos mismos dias en que se dieron aquellas batallas marítimas se dieran puntualmente en termópilas los combates por tierra todo el empeño de la armada naval de los griegos se encaminaba a guardar el euripo no menos que el de leónidas con su gente a impedir la entrada por aquel paso así que animabanse los griegos unos a otros para no dejar que penetrasen los bárbaros dentro de la grecia y los bárbaros por el contrario se esforzaban abrirse aquel paso por encima del destrozo del ejército griego XVI entretanto que formada en batalla la escuadra de jerges se dirigia hacia los griegos estabanse quietos estos en artemisio habían los bárbaros dispuesto la escuadra en forma de media luna con ánimo de cerrar en medio á los griegos quienes al aproximarse ya el enemigo sin esperar mas tiempo salieron á recibirle y á cerrar con él y pelearon de modo que la victoria quedó indecisa porque si bien la armada de jerges impedida por su misma enormidad y muchedumbre no hacia sino dar contra sí misma perturbado el curso de sus galeras que por necesidad embestian unas con otras tenían con todo por suma mengua el retirarse de la batalla siendo tan pocas las naves enemigas ni por esto perecieron pocas naves y poca gente de los griegos si bien mucho mayor fue la pérdida en naves y en gente de los bárbaros salieron al cabo unos y otros de la refriega con el resultado que acabo de expresar en esta batalla naval los que entre todos los soldados de jerges mejor se portaron fueron los egipcios quienes entre otras proezas que hicieron lograron apresar cinco naves griegas con toda la tripulacion de todos los griegos los que mejor hicieron aquel dia su deber fueron los atenienses y entre estos hizolo con mucha especialidad clinias hijo de alcibiades parece ser este clinias el padre del famoso alcibiades y lo perso ademas el ser su nombre lo mismo que el de su abuelo fin de la nota quien con una galera propia y armada a costa suya con doscientos hombres servia en la armada después que las dos armadas se separaron con gusto de entrambas fuese cada cual con mucha prisa a su respectivo puesto separados los griegos del choque lo primero que procuraron fue recoger los muertos y los fragmentos del naufragio pero viéndose todos muy mal parados y no menos que los otros los atenienses cuyas galeras se hallaban por mitad destrozadas solo pensaban en irse retirando hacia lo interior de la grecia XIX haciendo allí temistocles reflexion de que si podia lograr que desamparase la armada del bárbaro la gente de la jonia y de la caria seria factible que alcanzasen los griegos la victoria sobre lo restante de ella al tiempo que los naturales de eubea conducían sus ganados hacia la playa junto á los generales y les dijo que le parecia haber discurrido un medio con el cual esperaba poder alcanzar que las mejores tropas del bárbaro se le separasen de la armada por entonces no descubrió mas de lo que meditaba solo les añadió que en las circunstancias presentes juzgaba que lo que debia hacer cada uno era matar cuanto ganado quisiese de los rebaños de eubea pues valia mas que el ejército se aprovechara de él que no los enemigos con esto les avisó que cada jefe mandase a su gente encender sus fuegos para cocer las reses que acerca del tiempo de la retirada a su cuenta corria el que todos regresasen salvos a la grecia a todos pareció bien el aviso y encendidos los fuegos se echaron sobre el ganado es de saber que los de eubea no contando con un oráculo de bacis como si nada dijese ni habian cuidado de sacar nada de su casa ni de introducirlo considerando que estaban en vísperas de una guerra y con esto habian dejado sus cosas expuestas a una total perdicion y ruina y decía en este punto el oráculo de bacis cuando el bárbaro imponga al mar yugo de biblo harás que valen tus cabras lejos de eubea como los de eubea pues en nada se hubiesen aprovechado de tales versos ni en medio de las calamidades que ya padecían ni con el miedo de las que les amenazaban aguardabales sin duda la última miseria y desastre. fin de los números once a veinte números veintiuno a treinta del libro octavo de la historia de heródoto esta grabación de librivox es de dominio público veintiuno mientras que en esto se ocupaban llegósele la atalaya que tenian en traquinia pues que los griegos no solo en artemisio habian puesto por atalaya a por la natural de antisira con un barco pronto y prevenido para dar aviso a los de termópilas en caso de que tuviese su armada algun encuentro y fracaso con la enemiga sino que se hallaba del mismo modo cerca de leonidas con una galeota de treinta remos punto el ateniense abrónico hijo de lisicles para informar luego a los que estaban en artemisio de cualquier novedad que sucediese a las tropas de tierra fue pues dicho abrónico la atalaya que viendo dio cuenta de lo sucedido a leonidas y a su gente al oir los griegos aquella nueva no pensaron en dilatar un punto la retirada sino que por el orden en que se hallaban anclados empezaron a partirse los primeros los de corinto los últimos los de atenas 22 escogiendo temístocles entonces de la escuadra de atenas las naves mas ligeras fue siguiendo con ellas los lugares de la aguada dejando grabadas en las piedras vecinas a la misma unas letras que llegados el dia despues a artemisio pudieran leer los jonios decían así las letras varones jonios no obráis bien en hacer la guerra a vuestros padres y mayores ni en reducir la grecia a servidumbre la razón quiere que os pongáis de parte nuestra y si no tenéis ya en vuestra mano hacerlo así por lo menos podéis aun ahora retiraros vosotros mismos de la armada que nos persigue y pedir a los carios que hagan lo que os vieren hacer y si ni lo uno ni lo otro pudierais ejecutar por hallaros tan agobiados con ese yugo y tan estrechamente atados que no podais levantaros contra el persa lo que sin falta podreis hacer es que entrando en algun combate os lo estéis mirando con vigilante descuido teniendo presente que sois nuestros descendientes y sois aun la causa del odio que desde el principio nos cobró ese bárbaro a decir lo que sospecho esto lo escribia temistocles con estilo doble y con un rasgo de política finisima o para lograr que los jonios desertando del persa se pasasen su armada si no llegaban las letras oidos del rey o para que este tuviese por sospechosos los jonios y les impidiese entrar en la batalla naval si le contaban lo acaecido y ponian mal sus ojos la fe de los jonios apenas acababa temistocles de escribir esto en la aguada cuando un hombre natural de histiea llegó en un barco dar la noticia los bárbaros de que los griegos huian de artemisio ellos por no fiarse del espía aseguráronse de su persona poniéndole preso entre tanto que despachaban unas naves ligeras que fuesen a ver lo que habia vueltas estas con la noticia de lo que realmente pasaba al salir el sol toda la armada junta púsose en viaje en direccion de artemisio en donde haciendo alto hasta el medio dia encaminóse despues para histiea llegados allá los bárbaros apoderáronse de la ciudad de los histieos y de una parte de la elopia y fueron corriendo y talando todas las aldeas marítimas de la histieótida xiv estando así las cosas despachó jerges un pregonero a su armada despues de dar sus providencias acerca de los muertos de los suyos y mandando recoger todos los demas cadáveres que de su ejército habian perecido y no bajaban de veinte mil los que en termópilas murieron hizo enterrarles en unas fosas abiertas este fin y cubiertas otra vez con tierra y disimuladas con hojarasca allí tendida para que no lo echase de ver la gente de su marina luego que vino a histiea el pregonero mandando juntar toda la gente de la armada publicoles este bando gente de guerra el rey jerges da licencia al que de vosotros la quiera para que dejando este puesto y viniendo al campo vea como peleó el monarca con estos griegos insensatos y temerarios que esperaban poder mas que su ejército publicado el bando de nada hubo luego en la escuadra tanta falta como de barcos en que pasara termópilas tantos eran los que querian concurrir al espectáculo pasados allá miraban los cadáveres discurriendo por medio de ellos bien asegurados todos de que eran dichos muertos lacedemonios y despienses pues veian en otro traje á los hilotas tendidos allí mismo pero nadie se le pasó por alto el artificio y disimulo que usó jerges con sus muertos parecioles antes todos una cosa ridícula que se dexasen ver mil de sus soldados tendidos y que los enemigos en número de cuatro mil estuviesen allí juntos y recogidos en un mismo sitio este día entero lo gastaron en aquel espectáculo pero el día después dieron unos la vuelta para sus naves a histiea y los del ejército de jerges se dispusieron para la marcha xxviii entretanto ciertos aventureros naturales de arcadia pocos en número faltos de medios y deseosos de tener á quien servir para ganarse la vida se pasaron á los persas conducidos á la presencia del rey preguntáronles los persas llevando uno la voz en nombre de todos qué era lo que entonces estaban haciendo los griegos respondieron ellos que celebraban los juegos olímpicos habiendo concurrido á los certámenes gimnicos y corridas de caballos preguntó el persa qual era el premio propuesto por cuyo goce contendian á lo que respondieron que la presea consistía en una corona de olivo que allí se daba entonces fué cuando oyendo esto titan tecmes hijo de artabano prorumpió en un dicho finisimo si bien le costó ser tenido del rey por traidor y cobarde pues informado de que el premio en vez de ser de dinero era una guirnalda no puedo contenerse sin decir delante de todos bravo mardonio contra qué especie de hombres nos sacas á campaña que no se las apuestan sobre quién será mas rico sino mas virtuoso en el intermedio del tiempo que pasó despues del choque y estrago de termópilas los tesalos sin esperar mas enviaron un mensajero a los focenses movidos de la aversión y odio que siempre les tenian y mucho mas despues de su último destrozo de manos de ellos recibido pues en una expedicion que los tesalos con sus aliados habian hecho no muchos años antes que el rey se dirigiese contra la grecia juntando todas sus fuerzas habian sido vencidos de los focenses y pésimamente tratados he aquí como pasó obligados los focenses a refugiarse en el parnaso tenían en su compañía a la de vinotelias natural de élida quien halló una estratagema oportuna para la venganza embarnizó con yeso a seiscientos focenses los mas valientes del ejército cubriéndolos de pies a cabeza con aquella capa no menos que sus armas todas dándoles despues la orden de que matasen a cualquiera que no viesen blanquear acometió de noche a los de tesalia los centinelas avanzados de los tesalos los primeros que los vieron quedaron cogidos de pasmo pensando que eran fantasmas blancas ó apariciones tras este terror de los guardias espantóse de modo todo el ejército que los focenses lograron dar muerte a cuatro mil tesalos y apoderarse de sus escudos de los cuales consagraron una mitad en habas y la otra segunda en delfos el diezmo del botín que en aquella recogieron parte se empleó en hacer unas grandes estatuas que están colocadas delante del camarín de delfos alrededor de la trípode parte en alzar en habas nota hace el autor mención en varios lugares de esta ciudad de la fócida donde residía un oráculo de apolo fin de la nota otras tantas como las de delfos así maltrataron los focenses la infantería de los tesalos que les tenian bloqueados y dieron un golpe mortal la caballería que iba hacer sus correrías por la tierra porque allá cerca de guiampolis en la entrada misma del pais abriendo una gran zanja metieron dentro unos cántaros vacíos y echando tierra por encima hasta igualar la superficie de ella con lo demas del terreno recibieron allí á los ginetestes á los que les acometian los cuales llevados á rienda suelta como quienes iban ya á coger á los focenses dieron en los cántaros con que su caballería quedó manca y estropeada ahora pues movidos los tesalos del rencor que mantenian contra los focenses nacido destas dos pérdidas por medio de su mensagero les hablaron en estos términos al cabo oh focenses vueltos ya de vuestro error confesaréis que no sois tan grandes como nosotros ya antes entre los griegos cuando nos placía seguir su partido éramos siempre tenidos en mas que vosotros y al presente podemos tanto como el bárbaro que en nuestra mano está no solo el privaros de vuestras posesiones pero aun el haceros todos esclavos pero no quiera dios que pudiendo tanto empleemos todo nuestro poder en vengarnos de vosotros contentámonos con que en recompensa de vuestras injurias nos deis cincuenta talentos de plata y salimos garantes de que no se os hará el daño que amenaza á vuestra tierra esto fue lo que los tesalos enviaron á decirles en aquellos contornos los focenses eran los únicos que no seguían el partido de los medos pausanias se aparta de lo dicho por herodoto afirmando que al principio los focenses siguieron el partido del persa y se pasaron despues al de los griegos y esto á lo que por buenas razones alcanzo no por otro motivo sino por la enemistad con los tesalos tanto que si los tesalos estuvieran por los griegos hubieran los focenses estado por los medos á lo que conceptuó a la propuesta hecha por los de tesalia respondieron los focenses que no tenían ni un óbolo que esperar de ellos que si ellos propios quisieran en su mano tenían el ser tan medos como los tesalos mismos pero que no pensaban en ser sin mas ni mas solo por su gusto traidores á la grecia números treinta y uno á cuarenta del libro octavo de la historia de heródoto es de dominio público recibida tal respuesta irritados por ella los tesalos contra los focenses resolviéronse á servir de guia al bárbaro en su camino desde la comarca traquinia entráronse por la dórida esta dórida propia correspondia á la levadia alta de los turcos pasando por aquella punta estrecha de la misma que de ancho no tiene mas de treinta estadios y viene caer entre los limites de la melida y de la fócida llamabase antiguamente la dríopida cuya región es madre patria de los doríeos que habita en el peloponeso los bárbaros pasando por ella no hicieron allí hostilidad ninguna así por ser amiga de los medos como por no parecerles bien a los tesalos el que la hicieran 32 pero dejada ya la dórida y entrados en la fócida no pudieron haber a las manos a los focenses pues una parte de estos se habian subido a las eminencias del parnaso cuya cima puesta enfrente de la ciudad de neona es tan capaz que parece hecha de propósito para dar acogida a mucha gente a esta cima llamada titorea donde antes ya habian puesto en seguridad sus cosas habianse como digo subido y refugiado una parte de los focenses pero otra mas crecida de los mismos habiendo pasado hacia los locros ozolas se acogió la ciudad de anfisa capital de los locros ozolas situados en la moderna levadia cerca del golfo de salona parece estaba donde la presente salona si bien otros le dan hoy el nombre de lambino que está situada sobre la llanura crisea no pudiendo pues los bárbaros dar con los focenses hicieron correrías por toda la tierra de focida guiando los tesalos el ejército y cuanto a las manos les venia todo lo incendiaban y talaban pegando fuego a las ciudades y a los templos y en efecto marchando por las orillas del rio acefiso todo lo arruinaban abrasando las ciudades de drimo de caradra de eroco de tetronio de anficea de neona la de los pedienses la de los triteses juntamente con la de elatia la de iampolis la de parapotamios y la de habas no es menester buscar dichas ciudades un nombre moderno porque todas estas y las demas de los focenses hasta el número de veintidós fueron despues desmanteladas y derruidas por filipo de macedonia en pena de los hurtos sacrílegos de los focenses quienes antes de la guerra sacra hablan saqueado los tesoros de delfos en esta última habia un rico templo de apolo adornado de muchos tesoros y donativos y en él tambien habia ya entonces su oráculo como lo hay al presente todo lo qual no impidió que despues de saqueado el santuario no fuese entregado las llamas prendieron á algunos focenses persiguiéndolos por los montes y de algunas prisioneras abusron tanto los bárbaros tantos en número que acabron con la vida de las infelices 34. Dejados atrás los parapotemios llegaron los bárbaros a panopees desde allí dividido el ejército separose en varios trozos el mayor y mas poderoso cuerpo de tropas que llevando al frente a jerges marchaba hacia átenas se entró por la región de los beocios la vuelta de la ciudad de los orcomenos nota al presente lugar insignificante de la levadia con el mismo nombre fin de la nota la nacion toda de los beocios era de la devoción de los medos en todas las ciudades de la beocia presidian ciertos hombres de macedonia que habia distribuido en ellas alejandro para su resguardo nota no se deduce de aquí que alejandro hubiese ocupado con tropas las ciudades de beocia sino que habia señalado un comisario macedon como gobernador de cada ciudad fin de la nota queriendo dar á jerges una prueba palpable de que todos los beocios seguian su parcialidad por dicho camino marchaban pues los bárbaros del mencionado cuerpo xvi otro cuerpo de ellos llevando sus guías marchaba hacia el templo de delfos costeando el parnaso que tenian á la derecha y estos asimismo entregaban á sangre y fuego cuanto delante se les ponia tanto que incendiaron tres ciudades la de los penopees la de los daulios y la de los eolidas no interviniendo por aquí en nada los eolidas parece deber corregirse los lileadas ó habitantes de lilea ciudad que fué demolida con la de panope y la de daulida y que es en el dia una pequeña aldea que lleva el nombre de solen fin de la nota el motivo porque dicha división de tropa hacia esta jornada era el intento de saquear el templo de delfos y presentar al rey jerges aquellos ricos despojos en efecto jerges á lo que tengo entendido sabia mejor los tesoros que habia allí dignos de estima y consideracion que no los que dejaba el mismo en su palacio siendo muchos los que de ellos le avisaban y en especial de las ofrendas que hizo allí creso el hijo de aliates los naturales de delfos informados de lo que pasaba se llenaron de pasmo y horror y poseídos de la pasión consultaban á su oráculo lo que debian hacer de aquellos bienes y muebles sagrados si seria acaso mejor esconderlos bajo tierra ó pasarlos a otra región. Pero aquel su dios no permitió que los tocasen de su lugar diciendo que él por si solo era bastante a cubrir y defender sus cosas sin auxilio ajeno. Con tal respuesta aplicaronse los de delfos a mirar por sus vidas y personas y habiendo hecho pasar a sus hijos y mujeres a la acaya subieronse casi todos a las cumbres del parnaso y se refugian en la cueva coricia si bien algunos se escaparon á anfisa la de los locros todos los de delfos en suma desampararon su ciudad fuera de sesenta varones que con el adivino por entonces habia solo en delfos al parecer un adivino ó intérprete de los oráculos con una sola pitia no habiendo crecido con el número de consultas y dones el de profetas y pitonisas fin de la nota allí se quedaron treinta y siete al estar tan cerca los bárbaros invasores que ya alcanzaban a ver el templo entonces el adivino acerato que así se llamaba observa y ve delante del templo mismo unas armas sagradas que de lo interior del santuario habian sido allí transferidas armas que sin horrendo sacrilegio de mano de ningún hombre podian ser tocadas. base el adivino a dar noticia del prodigio a los delfios que allí quedaban cuando en este intermedio de tiempo acercándose los bárbaros a toda prisa y estando ya delante del santuario de minerva la pronea sobrecogenles nuevos portentos mucho mayores que el que llevo notado si fueron embustes del profeta delfico estos portentos para mi es un portento mayor que los otros el que tantos y tan ilustres escritores nos los vendan sin vacilar por hechos históricos prodigios hay en las historias antiguas que solo pueden explicarse por la intervencion de espíritus malos no por fraudes de los sacerdotes ó credulidad del vulgo de esta suerte son los sucedidos mas tarde en delfos mismo contra breno y sus galos bien que esas deidades delficas solo parecen fieras contra los bárbaros disimulando á sus focenses antes de la guerra sacra los mayores sacrilegios fin de la nota no digo que no fuese un prodigio estupendo el que se dejasen ver allí delante del templo unas armas de guerra salidas fuera de él por sí mismas repito sí que los portentos que a este primero se dirigieron son los mas maravillosos que jamás en el mundo hayan sucedido porque al ir a acometer ya á la capilla los bárbaros vecinos de minerva pronea caen sobre ellos unos rayos vibrados del cielo dos riscos desgajados con furia de la cumbre del parnaso bajan precipitados hacia ellos con un ruido y fracaso espantosos cogen y aplastan á no pocos y dentro del templo mismo de la pronea se levanta grande algazara y gritería con tanto prodigio junto en un mismo tiempo y lugar apoderóse de los bárbaros el asombro y pavor y avisados los delfios de que tomaban la fuga bajaron del monte é hicieron en ellos gran destrozo y matanza los que de ella se libraron ibanse en derechura escapando á la beocia diciendo ya restituidos á ella según he oído referir que otros prodigios habían visto todavía pues dos oplitas e infantes cuyo talla y gallardía eran cosa menos humana que divina les iban persiguiendo en la fuga 39 pretenden los delfios que eran estos infantes los dos héroes paisanos suyos filaco y antonoo cuyas capillas están cerca del templo la de filaco al lado mismo del camino sobre el santuario de pronea la de antooo cerca de castalia bajo la cumbre y ampia los peñascos caídos del parnaso se conservan aun en mis días echados en la capilla de minerva pronea a la cual fueron a parar pasando por medio de los bárbaros tal fue la retirada del destacamento enviado al templo 40 la armada naval de los griegos salido de artemisio fuese a ruego de los atenienses a dar fondo en salamina isla enfrente de eleusina llamada hoy coluri lo mismo que la pequeña villa que ha reemplazado la celebre ciudad de salamina la mira que obligó a los atenienses a pedirles que se apostasen cerca de salamina con sus naves fue para ganar tiempo en que sacar del ática a sus hijos y mujeres y asimismo para deliberar lo que mejor les convendria en aquellas circunstancias viéndose precisados tomar una nueva resolucion puesto que no les habia salido la cosa como pensaban porque estando creídos de que hallarían las tropas del peloponeso atrincheradas en la veocia para recibir allí al enemigo hallaron que nada de esto se hacia antes bien entendieron que se estaban aquellas fortificando en el ismo por la parte del peloponeso y que puesto todo su cuidado en salvarse a sí mismas tenian empleadas sus guarniciones en la guarda de su pais dejando correr lo demas al arbitrio del enemigo con estas noticias resolviéronse suplicar los griegos que mantuviesen la armada cerca de salamina fin de los números treinta y uno a cuarenta números cuarenta y una cincuenta del libro octavo de la historia de heródoto esta grabación de librivox es de dominio público cuarenta y uno así que retiradas las otras escuadras a salamina y vueltos a su patria los atenienses luego de llegados mandaron publicar un bando para que cada ciudadano salvase como pudiese a sus hijos y familia en fuerza del cual los mas enviaron los suyos a trecena nota llamada al presente pleda o damala en la argólida sobre el golfo sarónico egina es la moderna isla de engia de la cual toma nombre el golfo sarónico o de engia fin de la nota otros a egina y algunos a salamina y en esto de pasar y poner en seguridad a sus gentes dábanse mucha prisa por dos motivos el uno por deseo de obedecer al oráculo recibido y el otro nada inferior por lo que voy a decir cuéntase entre los atenienses que una gran serpiente tiene su morada en el templo de minerva como guarda de su ciudadela y no solamente se cuenta así sino que mensualmente le ponen allí su comida como si en realidad existiera y consiste su ración mensual en una torta con miel sucedió pues que dicha torta que siempre en los tiempos atrás se hallaba comida entonces apareció intacta y como la sacerdotisa de minerva diese de ello aviso este fue un motivo mas para que los atenienses con mayor empeño y prontitud dejasen su ciudad como si la diosa tutelar la hubiese ya desamparado transportadas pues todas sus cosas hiciéronse la vela para ir juntarse con la otra armada en sus reales y habiéndose tenido la nueva de que la armada de artemisio habia pasado salamina todas las demas escuadras de los griegos saliendo de trecena en cuyo puerto llamado el pogon se les habia dado la orden de juntarse fuéronse incorporar con ella con esto el número de naves que allí recogieron fue muy superior al de las que habian combatido en artemisio siendo mas ahora las ciudades que con ellas concurrían el almirante con todo era euribiades el hijo de euriclides natural de esparta pero no de familia real el mismo que lo habia sido en artemisio los atenienses eran los que daban el mayor número de naves y las mas ligeras cuarenta y tres he aquí el catálogo de los que militaban del peloponeso concurrían los lacedemonios con dieciséis galeras los corintios llenaban el número mismo de naves que tenian en artemisio los sicionios nota la antigua sicion es al presente un montón de ruinas con el nombre de basílica epidauro capital de la argolida llámase en el dia segun unos pigiada segun otros esculapio hermione es en la actualidad maria en el golfo de napoli en la argolida fin de la nota venian con quince los epidaurios con diez los trecenios con cinco y los hermionenses con tres todos estos pueblos excepto los últimos son dóricos y macedonios por su origen venidos de irineo y de pindo y últimamente de la driopida pero los hermionenses son aquellos driopes a quienes echaron de la región llamada dórida hércules y los melienses éstas eran repito las tropas navales de los peloponesios los que concurrían del continente que está fuera del peloponeso eran atenienses que por sí solos daban ciento ochenta naves número superior al de todos los demas en salamina ya no concurrían en la escuadra de atenas los plateenses porque al retirarse las naves de artemisio luego que llegaron delante de cálcida desembarcados en la parte frontera de beocia fuéronse a poner los suyos en seguridad con tan honesto motivo como era el de salvar sus domésticos hablanse separado de sus atenienses para decir algo de los atenienses cuando los pelasgos dominaban en la que ahora se llama grecia eran aquellos tambien pelasgos con el nombre de cráneos los mismos en el reinado de cécrope se llamaban cécrópidas y despues que erecteo le sucedió en el mando mudron su nombre en el de atenienses y cuando ion el hijo de xuto fue hecho general de los atenienses éstos se llamaron jonios los megarenses daban en salamina tantas naves como en artemisio los ampraciotas asistian con siete á la armada y los leucadios con tres nota conservan estas tres ciudades su nombre antiguo si bien la de los ampraciotas se llama tambien larta y santa maría de los lecadios fin de la nota siendo estas gentes de origen dórico y colonias de corinto 46 entre los isleños venian con treinta galeras los eginetas quienes si bien tenian armadas algunas otras habiendo de defender con ellas a su isla hallaronse solo en la batalla de salamina con las treinta dichas que eran muy fuertes y veleras son los eginetas un pueblo dórico pasado de epidauro á aquella isla que primero llevaba el nombre de enona despues de estos presentáronse con las veinte naves que ya tenian en artemisio los calcidenses y con sus siete los de eretria pueblos entrambos jonios los ceos que asimismo son gente jonia venida de atenas asistieron con los mismos buques que antes vinieron los de naxos con cuatro galeras habianles enviado sus ciudadanos a juntarse con los medos como habian hecho los otros isleños pero ellos sin atenerse a tales órdenes por el cuidado y solicitud de demócrito hombre muy principal entre los suyos y capitan entonces de una de las naves vinéronse juntar con los griegos los de estira daban las mismas naves que en artemisio y los de citno al presente termia daban tambien la suya con su galeota cuyos dos pueblos son dríopes en su origen seguian asimismo en la armada los serifios los sifinios el pueblo de los primeros es actualmente el lugar de sergo y el de los sifnios es la isla de sifanto los melios siendo estos los únicos isleños que no habian reconocido al bárbaro por soberano con la entrega de la tierra y del agua cuarenta y siete habia sido levantada toda la referida tropa en las naciones que moran mas acá de los confines de los tesprotos y del rio aqueronte los tesprotos habitaban hacia la baelitia el aqueronte es la veriquii enepiro siendo los que confinan con los ampraciotas y con los leucadios que fueron los guerreros venidos de las regiones mas remotas de los pueblos situados mas allá de los dichos términos solo asistian á la grecia puesta en tanto peligro los crotoniatas y estos con una sola nave cuyo comandante era failo el qual habia tres veces obtenido el primer premio de los juegos pitios son los crotoniatas oriundos de acaya cuarenta y ocho generalmente las ciudades dichas servian en la armada con sus galeras solo los melios sifnios y serifios venian en sus galeotas o penteconteros dos daban los melios oriundos de la cedemonia los sifnios y serifios ambos de origen jonios colonos de atenas daban la suya respectiva el número total de las naves sin contar las galeotas subia á trescientos setenta y ocho nota quedóse corto pues esquiles al dar en su tragedia de los persas trescientas naves á la armada únicamente xiv juntos ya en salamina todos los generales de las ciudades mencionadas entraron en consejo donde les propuso euribiades que cada qual con entera libertad díjese que lugar entre todos los que estaban bajo del poder y dominio griego le parecia ser el mas oportuno para la batalla naval no contaba con atenas desamparada ya y solamente les consultaba acerca de las demas ciudades el mayor número de los votos concordaba en que pasasen al ismo y diesen la batalla en el peloponeso la razon que daban era que en caso de ser vencidos por mar cerca de salamina se verian despues sitiados en aquella isla donde ningun socorro les podria llegar pero que si se hallaban cerca del ismo podrían en caso de ser vencidos irse a juntar con los suyos defendiendo así su parecer los generales del peloponeso llegó un ateniense con la nueva de que el bárbaro se entraba ya por el ática y que en ella lo pasaba todo a sangre y fuego en efecto el ejército en que venia jerges marchando por la beocia despues de haber puesto fuego a la ciudad de los tespienses nota la ciudad antigua reducida a una pequeña poblacion conserva el nombre de tespes pero de platea totalmente arruinada ni aun el nombre resta fin de la nota a la cual habian todos desamparado retirándose al peloponeso como tambien a la de los plateenses habia llegado a atenas donde todo lo destruía y talaba y la razon que le indujo abrasar las ciudades de tespia y de platea era por haber oido de los tebanos que no eran de su devoción fin de los números cuarenta y uno a cincuenta números cincuenta y uno a sesenta del libro octavo de la historia de heródoto al cabo de tres meses contando desde el tránsito del helesponto de donde emprendieron los bárbaros sus marchas hacia europa en cuyo tránsito emplearon otro mes nota quizá el sentido debe ser que desde sardes hasta europa emplearon un mes marchando pues no puede entenderse que se pase un mes en el tránsito del helesponto en el que según refiere el mismo autor libro séptimo párrafo cincuenta y seis sólo emplearon siete días fin de la nota halláronse por fin en el ática el año en que fue caliades arconta en atenas apoderáronse de la ciudad desierta encontrando con todo unos pocos atenienses en el templo de minerva y con ellos los encargados de las rentas y bienes del mismo y otros desvalidos eran estos o tan pobres que por faltarles los medios no habian podido retirarse a salamina o del número de los que pensaban haber penetrado mejor el oráculo de la pitia en que les anunciaba que la muralla de madera seria inexpugnable persuadidos de que conforme al oráculo la ciudadela y no las naves era un asilo seguro los tales pues cerrada la puerta del alcázar y atrancada con unos gruesos palos resistian a los que procuraban acometerles los persas fortificándose en un collado que está enfrente de la fortaleza al qual llaman los de atenas el cerro de marte les pusieron sitio y desde allí disparaban contra las estacadas de la ciudadela unas saetas incendiarias alrededor de las cuales ataban estopa inflamada los atenienses sitiados por mas que viesen faltarles ya la estacada se defendian tan obstinadamente que ni aun quisieron oir las capitulaciones que los pisistrátidas les proponian entre otros medios de que se valian para su defensa uno era el impeler hacia los bárbaros que acometian contra la puerta peñascos del tamaño de unas ruedas de molino llegó la cosa a punto que jerges no pudiéndoles rendir estuvo harto tiempo sin saber qué partido podría tomar al cabo como era cosa fatal y decretada ya segun el oráculo que toda la tierra firme del atica fuese domada por los persas a los bárbaros apurados se les descubrió cierto paso por donde entrasen en la ciudadela porque por aquella fachada de la fortaleza que cae á las espaldas de su puerta y de la subida lienzo de muralla tal que no parecia que hombre nacido pudiese subir por él y dexado por eso sin guarda ninguna por allá digo subieron algunos enemigos pasando por cerca del templo de aglauro y jadeque crope á pesar de lo escarpado de aquel precipicio cuando vieron los atenienses a los bárbaros subidos a la plaza echándose los unos cabeza abajo desde los muros perecieron despeñados y los otros se refugiaron al templo de minerva la primera diligencia de los persas al acabar de subir fue encaminarse hacia la puerta del templo y abierta pasar a cuchillo a todos aquellos refugiados degollados todos y tendidos saquearon el templo y entregaron a las llamas la ciudadela entera cincuenta y cuatro luego que se vio jerges dueño de toda la ciudad de atenas despachó un correo a caballo que fuese a susa para dar parte a artabano del feliz suceso de sus armas el dia despues de despachado el nuncio convocó a los desterrados de atenas que traia en su comitiva y les ordenó que subiesen al alcázar hiciesen en él sus sacrificios conforme el rito patrio y ceremonias del pais ora lo mandase así por alguna visión que entre sueños hubiese tenido o bien por escrúpulo o remordimiento de haber quemado el templo los desterrados de atenas cumplieron por su parte con las órdenes dadas cincuenta y cinco ahora quiero yo decir lo que me ha movido á referir esta particularidad hay en la ciudadela un templo de erecteo de cuyo héroe se dice que fué hijo de la tierra y en el templo hay un olivo y un mar ó pozo de agua marina los que son monumentos de la contienda que entre sí tuvieron neptuno y minerva sobre la tutela del pais segun lo cuentan los atenienses sucedió pues que dicho olivo quedó abrasado juntamente con los demas del templo en el incendio de los bárbaros cosa singular un dia despues del incendio cuando los atenienses por orden del rey subieron al templo para hacer los sacrificios vieron que del tronco del olivo habia ya retoñado un vastago largo de un codo así al menos lo dijeron cincuenta y seis lo mismo fué oir los griegos que se hallaban en salamina juntos en consejo lo que pasaba en la ciudadela de atenas que moverse entre los mismos un gran alboroto y confusión tal que algunos de los jefes principales sin esperar que se viniese a la votacion y último acuerdo de lo que se deliberaba saltaron de repente á sus galeras é iban desplegando las velas para partir luego y los demas que se quedaron en la junta acordaron que se diese la batalla delante del ismo vino en fin la noche y disuelto al congreso retiráronse á las naves cincuenta y siete al volver entonces temistocles á la suya preguntóle cierto paisano de él llamado omnesifilo que era lo que se habia acordado y oyendo de él que la resolucion última habia sido que pasadas las naves al ismo se diese la batalla naval delante del peloponeso si así es le dixo que esos una vez se partan de salamina con sus naves adiós amigo no habrá mas patria por cuya defensa podrás tú pelear sabes lo que harán volveráse cada qual á su ciudad ni euribiades ni otro alguno podrá tanto que llegue á estorbar que no se disuelva y disipe la armada y con esto irá pereciendo la grecia por falta de consejo y acierto no amigo mira si tiene remedio el asunto ve allá y procura desconcertar lo acordado si es que puedes hallar el modo de hacer que euribiades mude de parecer y quiera no moverse de este puesto cincuenta y ocho penetrose mucho temistocles del aviso y cuadrole la idea de suerte que sin contestarle ni una sola palabra base a la nave de euribiades y dícele desde su esquife que tenia un negocio público que tratar con él euribiades mandándole subir a bordo convídale a que diga lo que quiera comunicar temistocles sentándose a su lado le propone cuanto habia oido de boca de mnesefilo apropiándose la idea plutarco segun su costumbre se declara contra nuestro autor por haber privado á temistocles de la gloria que se merece este aviso digno del mejor político especialmente habiendo reservado para su artemisia como veremos consejos llenos de acierto y prudencia y añadiendo muchas otras cosas y razones ni paró hasta tanto que haciéndole mudar de parecer le redujo con sus ruegos á que saltase á tierra y llamase á los generales á congreso cincuenta y nueve juntanse pues estos y antes que les propusiera euribiades el asunto para cuya deliberacion les habia convocado el hábil temistocles como hombre muy empeñado en salir con su intento haciase lenguas pidiendo á todos que no dejasen el puesto oyéndole el general de los corintios adimanto hijo de ocito temistocles le dijo en los juegos públicos lleva azotes el que se mueve antes de la señal nota alude este dicho á las corridas de los juegos olímpicos en que los jueces llamados olimpiónicas por medio de sus arguaciles los alitas mandaban dar un latigazo al que antes de dar ellos la señal salia de la linea como lo dieron al lacedemonio lieas es célebre y no sé como lo omite herodoto el dicho de temistocles quien al ver que euribiades le amenazaba con el baston pega le dijo si quieres pero oye rebatióle temistocles con decirle los que en ellos se quedan atrás no se llevan la palma sesenta de vuelta con gracia la réplica al corintio volvióse temistocles para hablar con euribiades y sin hacer mención de lo que antes a solas le había dicho a saber que si una vez alzaban ancla los generales en salamina apretarían a huir pues bien veía él que no era cortesía acusar a nadie de cobarde en presencia de los confederados hecho mano de es otro discurso diciendo en tu mano euribiades tienes ahora la salud pública de la grecia con tal que te conformes con mi parecer que es el de dar en estas aguas la batalla y no con el de los que quieren que le ves ancla y vuelvas a las del ismo con la armada óyeme pues y pesa luego las razones de entrambos pareceres dando la batalla cerca del ismo pelearas lo primero en alta mar en mar abierta y patente cosa que de ningun modo nos conviene siendo nuestras galeras mas pesadas y menores en número que las del enemigo además de esto perderás a salamina megara y egina aun cuando lo demas nos salga felizmente con esto finalmente harás que el ejército de tierra siga y acompañe las escuadras del enemigo y con este motivo tú mismo la conducirás al peloponeso y pondrás en peligro á la grecia toda si por el contrario siguieses mi parecer mira cuantas son las ventajas que á lograr vamos en primer lugar siendo estrecho ese paso con pocas naves podremos cerrar con muchas y si fuere tal la fortuna de la guerra cual es verosimil que sea saldremos de la refriega muy superiores puesto que á nosotros para vencer nos conviene lo angosto del lugar al paso que la anchura al enemigo a mas de esto nos quedará salvas a la mina donde habemos dado asilo y guarida a nuestros hijos y mujeres añado aunque de hacerlo así depende lo que tanto desean estos guerreros pues quedándote aquí cubrirás y defenderás con la armada al peloponeso del mismo modo que si dieras la batalla cerca del ismo y no cometerás el error de conducir los enemigos al peloponeso y si el éxito nos favorece como lo espero quedando ya victoriosos en el mar lograremos sin duda que no se adelanten los bárbaros hacia el ismo ni pasen aun mas allá del ática antes bien los veremos huir sin orden ninguno y con la ventaja de que nos queden libres e intactas las ciudades de megara de egina y de salamina en donde los atenienses segun la promesa de los oráculos debemos ser superiores á nuestros enemigos no digo mas sino que por lo comun el buen éxito es fruto de un buen consejo mientras que ni dios mismo quiere prosperar las humanas empresas que no nacen de una prudente deliberacion fin de los números cincuenta y uno a sesenta números sesenta y uno a setenta del libro octavo de la historia de herodoto esta grabacion de librivox es de dominio público sesenta y uno al tiempo que esto decia temistocles interrumpióle otra vez á dimanto el corintio mandando que callase el fanfarrón espatriado y aun sin patria y volviéndose auribiades le dijo no permitiese á nadie votar para votar los negocios en atenas los escribian en una tablilla expuesta al público los pritanes ó gobernadores de semana junta ya la asamblea popular volvia el epistates esto es el primero de los proedros ó presidentes á proponer el asunto sobre el cual despues de haber discurrido los oradores que lo pedian anunciaba el epistates al pueblo que se iba á votar la fuerza de este acto es la que expresa en este pasaje el verbo del original sobre el dictamen de quien ni casa ni hogar tenia ya que primero les dijese temistocles cual era su ciudad y que se votase despues sobre su parecer desvergüenza con que daba á temistocles en rostro por hallarse ya su patria atenas en poder del persa entonces temistocles cubrióle de oprobio a él y sus corintios diciéndole de ellos mil infamias añadiendo que los atenienses con las doscientas naves armadas que conservaban tenian mejor ciudad y mayor estado que ellos no habiendo ninguno entre los griegos que pudiese resistir si los atenienses le acometian después que de paso hubo soltado estas razones encarose con euribiades y con mayor ahinco y resolucion le dijo atiende bien á ello si esperares aquí al enemigo y esperándole te portares como corresponde segun eres de valiente y honrado seras la salud de la grecia de otro modo su ruina nuestras fuerzas en esta guerra no son otras que las de esta armada unida no te dejes deslumbrar si no créeme a mí voy a echar el resto si no haces lo que te digo sin aguardar mas nosotros los atenienses vamos en derechura a cargar con nuestras familias y partimos con ellas para siris ciudad de lucana en la actual basílicata llamada después heraclea al presente arruinada cerca de la embocadora del rio siris el moderno senno los atenienses fundaron tambien á turio en aquellas cercanias de italia pues ella es nuestra ya de tiempo inmemorial y nos predicen los oráculos que debemos poblarla nosotros cuando os viereis desamparados de una alianza como la nuestra os acordarais de lo que ahora os digo sesenta y tres con estas razones de temistocles iba desimpresionándose euribiades y lo que a mi juicio le hacía mudar de dictamen era particularmente el miedo de que les dejarían los atenienses si retiraba la armada hacia el ismo tanto mas cuanto dejándoles ellos no tendrían los demas fuerzas bastantes para entrar en batalla con el enemigo su dictamen en suma fue que se diese allí la batalla sesenta y cuatro despues que se hubieron encontrado de pareceres en esta reyerta sobre quedarse ó no en salamina guando vieron la resolucion de uribiades empezaron á prepararse para entrar allí mismo en combate vino el dia y en el punto de salir el sol sintióse un terremoto de mar y tierra parecióles a los griegos que no solo seria bien acudir a los dioses con sus oraciones y votos sino tambien llamar a los eácidas en asistencia y compañía suya y así lo ejecutaron porque habiendo hecho sus ruegos a todos los dioses tomaron de salamina misma a eante y telamón y enviaron a egina una nave para traer a eaco y a los demás eácidas sin duda su pretension era que estos misteriosos ídolos semejantes a los dioscuros acompañasen la armada como entre los turcos el estandarte de mahoma xvi mas es todavía lo que contaba adiceo hijo de teocides natural de atenas é ilustre desterrado entre los persas que en el tiempo en que la infantería de jerges iba talando el atica desierta de ciudadanos hallábase él casualmente en el campo triasio llanura vecina á la antigua eleusis que es al presente la aldea de lepsina en cuanto al prodigio no es de creer que heródoto asienta á él como á otros mil que refiere los historiadores no quieren por lo comun ser menos aplaudidos que los cómicos y se acomodan por lo mismo al sabor de los lectores y no es por lo mismo mas de estrañar que alimente heródoto de ficciones y maravillas a lectores gentílicos y supersticiosos que el espíritu de impiedad y de pedante filosofía de que llenan sus volúmenes muchos de los que tachan de crédulo á nuestro autor en compañía del lacedemonio de marato que vieron allí una polvareda que salia de eleusina cual suele levantar un cuerpo de treinta mil hombres y como ellos maravillados no entendiesen que gente podria ser la que tanto polvo levantaba oyeron de repente una voz que á él le pareció ser aquella oda solemne y mística llamada y acco preguntóle de marato que no tenia experiencia de las ceremonias que se usan en el eusina que venia ser aquella voceria lo que ediceo respondió no es posible de marato sino que una gran maldicion del cielo ó del abismo va á descargar sobre el ejército del rey pues bien claro está que hallándose el ática desamparada y vacía son esas voces de algun dios que de eleusina va al socorro de los atenienses y de sus aliados si se echa sobre el peloponeso ese socorro divino en mucho peligro se verá el rey con el ejército de tierra firme y si va hacia las naves que están en salamina peligra mucho que el rey pierda su armada naval esa es una fiesta que celebran todos los años los atenienses en honra de la madre ceres y de la niña proserpina en la cual cualquiera de ellos y aun de los otros griegos puede alistarse por cofrade y esta algazara que aquí oyes es la misma que mueven en la fiesta con su cantar de yacco díjole á esto de marato calla amigo te ruego que no digas á nadie palabra de esto que si cuanto aquí manifiestas llega á oidos del rey perderás tú la cabeza sin que yo ni otro alguno podamos librarte silencio y no mover ruido que de nuestro ejército cuidarán los dioses esto fue lo que previno a diceo su compañero pero despues de vista la polvareda y oida la gritería formose allí una nube que llevada por el aire se encaminó hacia salamina al ejército de los griegos con lo cual acabaron de entender que había de perderse la armada naval de jerges he aquí lo que contaba diceo hijo de teócides citando por testigos a de marato y otros muchos volviendo á las tropas que servían en la armada de jerges despues que desde traquina donde habian contemplado el destrozo y carnicería hecha en los lacedemonios pasaron á histiea detuviéronse en ella tres dias despues de los cuales navegaron por el euripo y al cabo de otros tres se hallaron en falero nota falero puerto cosa de una legua de atenas desierto al presente y abandonado puerto que era de atenas y á lo que creo no fue menor el número de las tropas que vino contra atenas así de las de tierra como de las de mar de lo que habia sido aquel con que habian antes llegado á sepiada y á termópilas porque debo aquí sustituir al número de las que en la tormenta se perdieron de las que perecieron en termópilas y de las que murieron en los combates navales cerca de artemisio los melienses los dorios los locros y los beocios pueblos que con todas sus milicias venian incorporados en el grueso del ejército sacados solamente los de tespia y los de platea debo añadir tambien a los caristios nota caristo hoy castelroso en eubea los tenios habitaban la isla de y las cinco ciudades de que se habla aquí y en el párrafo cuarenta y seis son las cinco islas de naxos melo sifno serifo y cidno los andrios los tenios y todos los demas isleños fuera de aquellas cinco ciudades de quienes hice antes mención llamándolas por su nombre y lo cierto es que cuanto mas iba internándose el persa dentro de la grecia tantas mas eran las naciones que le iban acompañando sesenta y siete llegados pues a atenas todos los que llevo referidos sacando solamente a los parios pues estos habiéndose quedado en cidno se mantuvieron neutrales esperando a ver en que pararia la empresa llegados repito todos los demas a falero bajo el mismo jerges en persona hacia las naves con el intento de conferenciar con su marina y a fin de explorar de qué sentir eran los de sus escuadras acercado a la playa y sentado en un lugar eminente ibansele presentando los señores de sus respectivas naciones y los oficiales llamados de sus naves y tomaban asiento según el lugar y preferencia que el rey a cada uno de ellos habia señalado siendo entre todos el primero el rey de sidonia el segundo el de tiro y así de los demas sentados ya todos por su orden mardonio pasando por medio de ellos de orden de jerges iba tomando los pareceres de cada uno en particular sobre si seria del caso dar la batalla naval iba pues mardonio preguntando a todos empezando su giro desde el rey de sidonia y recogiendo de cada uno de ellos un mismo voto y sentimiento á saber que sin duda debia darse la batalla cuando artemisia se explicó en tales términos harásme oh mardonio la merced de decir al rey de mi parte que yo que no me porté enteramente mal en las refriegas pasadas aquí cerca de eubea ni deje de dar pruebas bastantes de mi valor háblole ahora por tu boca en estos términos señor mi fidelidad en todo rigor de justicia me obliga a que os descubra ingenuamente lo que juzgue por mas conveniente a vuestro servicio hágolo pues diciéndoos que guardéis vuestras naves y no entréis con ellas en batalla pues esos enemigos son una tropa tan superior en el mar á la vuestra cuanto lo son los hombres en valor á las mujeres y qué necesidad tenéis vos ni poca ni mucha de exponeros á una batalla naval no os veis dueño de atenas cuya venganza y conquista os movió á esta expedicion no sois señor de la grecia toda no habiendo ya quien salga a detener el curso de la victoria los que hasta aquí se os han puesto delante han llevado y llevado bien su merecido aun mas señor quiero representaros el paradero que a mi juicio tendrán los asuntos del enemigo si no os apresurais á dar la batalla por mar antes bien continuais en tener la armada en estas costas ó la mandais avanzar hace el peloponeso no dudéis señor que veréis cumplidos los designios que os han traido á la grecia porque no se hallarán los griegos en estado de resistiros largo tiempo sino que les obligareis en breve á dividir sus fuerzas partiéndose hacia sus respectivas ciudades hablo así porque segun llevo dicho ni tienen ellos víveres prevenidos en esa isla ni es de creer que dirigiéndoos vos con el ejército de tierra hacia el peloponeso se estén aquí inmóviles los que allá han concurrido no se cuidarán ellos sin duda de pelear en defensa ó venganza de los atenienses al contrario tengo mucho de que temer que si con tanta precipitacion dais la batalla naval vuestras tropas de mar rotas y desechas han de desconcertar a las de tierra a mas de esto quisiera yo señor que hicieseis la siguiente reflexion que un buen amo por lo comun se ve servido de un criado malo y un mal amo de un criado bueno de esta desgracia os toca tambien á vos una buena parte que siendo el mejor soberano del mundo tenéis unos pésimos criados pues esos que pasan por aliados vuestros quiero decir los egipcios los cipriotas los cilicios los panfilios no son hombres para nada sesenta y nueve al oir á artemisia diciendo esto á mardonio cuantos la querian bien recibian mucha pena de que así se explicase persuadidos de que habia de costarle caro su libertad de parte del soberano como que se oponia á que se diese la batalla pero los que la miraban con malos ojos y le envidiaban la honra con que el rey la distinguia entre los demas confederados recibian gran placer en su voto particular como si por él se fabricase ella misma su ruina pero no fue así antes bien cuando se hizo relacion á jerges de aquellos pareceres mostró mucho gusto y satisfaccion con el de artemisia de suerte que si antes la tenia por mujer de prendas la celebró entonces mucho mas de ingeniosa y prudente ordenó no obstante que se estuviese á la pluralidad de los votos dándose á entender que sus tropas antes no habian hecho su deber en los encuentros cerca de uvea llevando blanda la mano por no hallarse el presente pero que no sucedería lo mismo entonces guando estaba resuelto á ver las batallas por sus mismos ojos dada la orden de hacerse á la vela partieron hacia las aguas de salamina y se formaron en batalla á su gusto y placer tan despacio que no les quedó tiempo para darla aquel dia sobrevino la noche y la pasaron ordenándose para pelear al dia siguiente pero los griegos y muy particularmente los venidos del peloponeso estaban sobrecogidos de pasmo y horror viendo estos últimos que confinados allí en salamina iban á dar á favor de los atenienses una batalla de la cual si salian vencidos verianse cogidos y bloqueados en una isla dejando á su patria indefensa fin de los números sesenta y uno á setenta números setenta y uno ochenta del libro octavo de la historia de heródoto esta grabacion de librivox es de dominio público aquella misma noche empezó á marchar por tierra hacia el peloponeso el ejército de los persas por mas que se hubiesen tomado todas las medidas y precauciones posibles á fin de impedir á los bárbaros el paso de tierra firme porque apenas supieron los peloponesios la muerte de las tropas de leónidas en termópilas concurriendo á toda prisa los guerreros de las ciudades sentaron sus reales en el ismo teniendo al frente por general á cleombroto hijo de anaxandrides y hermano de leónidas plantados en el ismo sus reales cortaron ante todo con trincheras y terraplenaron la vía scironida y despues tomado entre ellos acuerdo determinaron levantar una muralla en las fauces del ismo y como eran muchos millares de hombres los que allí estaban y no habia ni uno solo que no pusiese mano al trabajo estaba ya entonces acabada la obra mayormente guando sin cesar ni de dia ni de noche iban afanándose aquellas tropas acarreando unos ladrillo otros fagina y otros cargas de arena los pueblos que a la guarnicion y defensa del ismo concurrían con toda su gente eran los griegos siguientes los lacedemonios los arcades todos los heleos los corintios los siccionios los ipidaurios los fliasios los trecenios y los hermionenses y estos se desvelaban tanto en acudir con sus tropas al ismo porque no podian ver sin horror reducida la grecia al último trance y peligro de perder la libertad mientras que los otros peloponesios lo miraban todo con mucha indiferencia sin cuidarse nada de lo que pasaba 73 habiase ya dado fin a los juegos olímpicos y carneos para hablar con mas particularidad es de saber que son siete las naciones que moran en el peloponeso dos de las cuales los arcades y los cinurios no solo son originarios de aquella provincia sino que al presente ocupan la misma región que desde el principio la ocupaban una nación de las siete es decir la acaica si bien nunca desamparó el peloponeso salida con todo de su misma tierra habita en otra extraña las otras cuatro que restan la de los dorios de los etolos de los dríopes y de los lenios son advenedizas tienen allá los dorios muchas y muy buenas ciudades los etolos solamente una que es élida los dríopes tienen a hermiona y a sina que está confinante con cardamila ciudad de la laconia a los lacedemonios pertenecen todos los perorestas los cinurios siendo originarios del pais ó autóctonas han parecido algunos los únicos jonios del pais solo que se han vuelto dóricos al parecer así por haber sido vasallos de los argivos como por haberse hecho homeatas con el tiempo por razon de su vecindario digo pues que las demas ciudades de estas siete naciones exceptuando las que llevo expresadas saliéronse fuera de la liga ó si ha de hablarse con libertad saliéndose de la liga se declararon por los medos setenta y cuatro los que se hallaban en el ismo no perdonaban trabajo ni fatiga alguna como hombres que veían que en aquello se libraba su suerte mayormente no esperando que sus naves le sacudiesen mucho en la batalla y los que estaban en salamina por más que supiesen los preparativos del ismo estaban amedrentados no tanto por su causa propia como respecto al peloponeso por algún corto tiempo hablando los unos al oído de quien a su lado tenían admirabanse de la imprudencia y falta de acierto en euribiades pero al fin reventó y salió al público la murmuración juntos el agente aconsejo y todo era altercar sobre el asunto por fiaban los unos ser preciso hacerse a la vela para el peloponeso exponerse allí a una batalla para su defensa pero no quedarse en donde estaban para pelear a favor de una región tomada ya por el enemigo empeñabanse por el contrario los atenienses los eginetas y los megarenses en que era menester rebatir al adversario en aquel puesto mismo entonces como viese temistocles que perdia la causa por los votos de los jefes del peloponeso salióse ocultamente del congreso y luego de salido despacha un hombre que vaya en un barco a la armada de los medos bien instruido de lo que debia decirles llamabase sicinno este enviado y era siervo y hallo de los hijos de temistocles quien despues de sosegadas ya las cosas hizole inscribir entre los ciudadanos de tespias en la ocasión en que estos admitian nuevos vecinos colmándole de bienes y de riquezas llegado allá sicinno en su barco habló en esta conformidad a los jefes de los bárbaros aquí vengo a hurto de los demas griegos enviado por el general de los atenienses quien apasionado por los intereses del rey y deseoso de que sea superior vuestro partido al de los griegos me manda deciros que ellos han determinado huir de puro miedo ahora se os presenta oportunidad para una acción la mas gallarda del mundo si no les dais lugar ni permitis que se os escapen huyendo discordes ellos entre sí mismos no acertarán a resistiros antes les veréis trabados entre sí los unos contra los otros peleándolos de vuestro partido contra los que no lo son setenta y seis decir esto sicinno y volverles las espaldas marchándose fue uno mismo los bárbaros dando luego crédito a lo que acababa de avisarles tomaron dos medidas la una hacer pasar muchos persas a la isleta situada entre salamina y el continente la otra dar orden luego de llegada la media noche que el ala de su armada por el lado de poniente se alargase hasta rodear salamina y que las naves apostadas cerca de ceo y de cinosura avanzasen tanto que ocupasen todo el estrecho hasta la misma muniquia con esta disposición de la armada pretendían que no pudiesen huírseles los griegos sino que cogidos en salamina pagasen la pena de los males y daños que les habían causado en las refriegas de artemisio pero la razon que tuvieron en poner la guarnicion de persas en la pequena isla de psitalea fue porque hallándose esta en medio de aquel estrecho en que habia de darse la batalla naval era preciso que de sus resultas fueran a dar en aquella islita los náufragos y los destrozos de las naves querian pues tener allí tropa apostada que salvase a los suyos y perdiese a los enemigos arrojados hacían con gran silencio estas prevenciones para no ser sentidos de sus contrarios y en ellas trabajaron toda la noche sin tomar algun reposo aquí no puedo ahora viendo y pesando atentamente el negocio declararme contra los oráculos y decir de ellos que no son predicciones verídicas sin incurrir en la nota de ir contra la evidencia conocida cuando junte la playa consagrada á diana de dorada cabellera á la marina cinosura con su puente de barcas el que taló á atenas con furiosa lisonja allí se verá extinguido de mano de la santa temis tanto arrojo hijo de tanta soberbia insultante rapaz como el de todo poder supremo cosido el acero con el acero cubrirá marte el mar de roja sangre entonces júpiter y la diosa victoria felicitarán á la grecia libre siendo pues tales y dichas con tanta claridad por vacis estas profecías ni me atrevo yo á oponerme á la verdad de los oráculos ni puedo sufrir que otro ninguno la contradiga por lo que mira á los jefes griegos en salamina llevaban adelante sus porfías y altercados pues no sabían aun que se hallasen ya cercados de las naves de los bárbaros antes creían que se mantenian éstos en los puestos mismos en donde aquel dia los habian visto formados estando dichos jefes en su junta vino desde egina el ateniense aristides hijo de lisímaco á quien con su ostracismo habia el pueblo desterrado de la patria hombre segun oigo hablar de su porte y conducta el mejor y el mas justo de cuanto subo jamás en atenas este pues llegándose al congreso llamó á temistocles quien lejos de ser amigo suyo se le habia profesado siempre su mayor enemigo pero en aquel estado fatal de cosas procurando el olvidarse de todo y con la mira de conferenciar sobre ellas llamóle fuera por cuanto habia ya oido decir que la gente del peloponeso queria á toda prisa irse con sus naves hacia el ismo sale llamado temistocles y le habla aristides de esta suerte sabes muy bien ó temistocles que nuestras contiendas y porfias en toda ocasion y mayormente en esta del dia critica y perentoria deben reducirse á cual de los dos servirá mejor al bien de la patria agote saber pues que tanto servirá á los peloponesios el altercar mucho como no altercar acerca de retirar sus naves de este puesto pues yo te aseguro como testigo de vista de lo que digo que por mas que lo quieran los corintios y aun diré mas por mas que lo ordene el mismo euribiades no podrán apartarse ya porque nos hallamos cerrados por las escuadras enemigas entra pues tú y dales esta noticia respondió esto temistocles importante es ese aviso y haces bien en darme parte de lo que pasa gracias a los dioses que lo que yo tanto deseaba tú como testigo ocular me aseguras haber visto ya ejecutado sábete que de mi procedió lo que han hecho los persas pues veía yo ser preciso que los griegos los cuales de su buena voluntad no querían entrar en combate entrasen en él mal que les pesara tú mismo ahora que con tan buena noticia vienes bien puedes entrar á dársela que si yo lo hago dirán que me la finjo y no les persuadiré de que así lo esten efectuando los bárbaros ve tú mismo en persona y diles claro lo que pasa si ellos dan crédito á tu aviso estamos bien y si no lo toman por digno de fe lo mismo que antes nos tenemos pues no hay que temer que se nos vayan de aquí huyendo si es cierto como dices que nos hayamos cogidos por todas partes fin de los números 71 a 80 números 81 a 90 del libro octavo de la historia de heródoto esta grabación de librivox es de dominio público en efecto fué á darles á aristides la noticia diciendo cómo acababa de llegar de egina y que apenas habia podido pasar sin ser visto de las naves del enemigo que iban apostándose de una manera que ya toda la armada griega se hallaba circuida por la de jerges que lo que él les aconsejaba era que se preparasen a una vigorosa resistencia acabado de decir esto salióse a aristides y ellos volvieron de nuevo a embravecerse en sus disputas siendo creído el aviso de la mayor parte de aquellos jefes supremos en tanto que no acababan de dar fe a aristides llegan con su galera unos desertores naturales de leno cuyo capitan era panetio hijo de sosimenes quienes los sacron totalmente de duda contándoles puntualmente lo que pasaba diré aquí de paso que en atención a la deserción de dicha galera lograron despues los tenios que fuese grabado su nombre en el de los pueblos que derrotaron al bárbaro en la trípode que en memoria de tanta hazaña fue consagrada en delfos con esta galera que vino desertando a salamina y con la otra de los lemnios que antes se les había pasado en artemisio llenaron los griegos el número de su armada hasta completar el de trescientas ochenta naves para el cual eran dos las que antes les faltaban 83 luego que los griegos tuvieron por verdad lo que los tenios les decían aprestaronse al punto para la función al rayar del alba llamaron a junta las tropas de la escuadra entre todos el que mejor arengó la suya fué temistocles cuyo discurso se redujo a un paralelo entre los bienes y conveniencias de primer orden que caben en la naturaleza y condicion humana y las de segunda clase inferiores á las primeras discurso que concluyó exhortándoles á escoger para ellos las mejores acabada la arenga les mandó pasar á bordo embarcados ya vino de egina aquella galera que habia ido por los éacidas y sin mas esperar adelantóse toda la armada griega al verlos mover los bárbaros encaminaron al punto la proa hacia ellos pero los griegos suspendiendo los remos ó remando hacia atrás huían el abordaje é iban retirándose de popa hacia la playa cuando aminia aspaleneo uno de los capitanes atenienses esforzando los remos embistió contra una nave enemiga y clavando en ella el espolon como no pudiese desprenderlo acudieron socorrerle los otros griegos y cerraron con los enemigos tal quieren los atenienses que fuese el principio del combate si bien pretenden los de egina que la galera que cerró ante todas con otra enemiga fue la que habia ido á egina en busca de los éacidas corre aun otra voz que se les apareció un fantasma en forma de mujer la cual les animó de modo que la vio toda la armada griega dándoles primero en cara con esta reprension qué es lo que hacéis retirándoos así de popa sin cerrar con el enemigo 85 ahora pues enfrente de los atenienses estaban los fenicios colocados en el lado de poniente por la parte que miraba á eleusina y enfrente de los lacedemonios correspondían los jonios en el lado de la armada que estaba hacia levante vecina al pireo de estos no faltaron unos pocos que conforme á la insinuacion de temistocles adrede lo hicieron mal pero los mas de ellos peleaban muy de veras y bien pudiera yo hacer aquí un catálogo de los capitanes de galera dichos que rindieron entonces algunas naves griegas pero los pasaré á todos en silencio nombrando solamente á dos de ellos entrambos samios el uno teomestor hijo de andromanto y el otro filaco de estos únicamente hago aquí mención porque en premio de esta hazaña llegó teomestor á ser señor de samos nombrado por los persas y filaco fué puesto en la clase de los bienhechores de la corona y como á tal se le dieron en premio muchas cierras llamanse estos bienhechores del rey en idioma persa los orosambas de este modo se premió á los dos muchas fueron las naves que en salamina quedaron destrozadas unas por los atenienses y otras por los de egina ni podia suceder otra cosa peleando con orden los griegos cada uno en su puesto y lugar y habiendo al contrario entrado en el choque los bárbaros no bien formados todavía y sin hacer despues cosa con arreglo ni concierto menesteres con todo confesar que sacaron estos en la funcion de aquel dia toda su fuerza y habilidad y se mostraron de muchos superiores á sí mismos y mas valientes que en las batallas dadas cerca de eubea queriendo cada uno distinguirse particularmente temiendo lo que diria jerges é imaginándose que tenian allí presente al rey que les estaba mirando no estoy en realidad tan informado de los acontecimientos que pueda decir puntualmente de algunos particulares capitanes ya sean de los bárbaros ya de los griegos cuanto se esforzó cada uno en la contienda sé tan solo que artemisia ejecutó una acción que la hizo aun mas recomendable de lo que era ya para con el soberano pues cuando la armada de este se hallaba en mucho desorden y confusión hallose la galera de artemisia muy perseguida por otra ateniense que le iba a los alcances viéndose ella en una apretura tal que no podía ya salvarse con la fuga por cuanto su galera hallándose puntualmente delante de los enemigos y la mas próxima a ellos encontraba a su frente con otras galeras amigas determinose a aventurar una acción que le salió oportuna y ventajosamente sucedió que al huir de la galera ática que le daba caza topó con otra amiga de los calcidenses en que iba embarcado su rey damasatimo con quien estando aun en el helesponto habia tenido no sé qué pendencia no me atrevo a definir si por esto la embistió entonces de propósito o si fue una mera casualidad que se pusiese delante la dicha nave de los calcidenses lo cierto es que con haberla acometido y echado a fondo fueron dos las ventajas que para sí felizmente obtuvo la una que como el capitan de la galera ática la viese arremeter contra otra nave de los bárbaros persuadido de que ó era una de las griegas la nave de artemisia ó que desertando de la escuadra bárbara peleaba a favor de los griegos volviendo la proa se echó sobre las otras galeras enemigas logró artemisia con esto una doble ventaja escaparse del enemigo y no perecer en aquel encuentro y la otra que aun su mismo indigno proceder con la nave amiga le acarrease para con el propio jerges mucho crédito y estima porque segun se dice quiso la fortuna que mirando el rey aquel combate advirtiese que aquella nave embestia contra otra y que al mismo tiempo uno de los que tenia presentes le dijese no veis señor como artemisia combate y echa a fondo una galera enemiga preguntó entonces el rey si era en efecto artemisia la que acababa de hacer aquella proeza y respondiéronle que no habia duda en ello pues conocían muy bien la insignia de su nave y estaban por otra parte en la inteligencia que la que fue pique era una de las enemigas y entre otras cosas que le procuró su buena suerte como tengo ya dicho no fué la menor el que de la nave calcidense ni un hombre solo se salvara que pudiese acusarla ante el rey añaden que ademas de lo dicho esclamó jerges a mí los hombres se me vuelven mujeres y las mujeres hoy se me hacen hombres así cuentan por lo menos que habló el monarca en aquella tan reñida funcion murió el general aryabignes hijo de darío y hermano de jerges murieron igualmente otros muchos oficiales de nombradía así de los persas como de los medos y demás aliados pero en ella perecieron muy pocos de los griegos porque como estos sabian nadar si alguna nave se les iba a fondo los que no habian perecido en la misma accion aportaban a salamina nadando al paso que muchos bárbaros por no saber nadar morian anegados a mas de esto despues que empezaban a oir las naves mas avanzadas entonces era cuando perecian muchísimas de la escuadra porque los que se hallaban en la retaguardia procuraban entonces adelantarse con sus galeras queriendo tambien que los viese el rey maniobrar y por lo mismo sucedia que topaban con las otras de su armada que ya se retiraban huyendo noventa otra cosa singular sucedió en aquel desorden de la derrota que algunos fenicios cuyas naves habian sido destrozadas venidos a la presencia del rey acusaban de traidores a los jonios pues por superfidia iban perdiéndose las galeras y no obstante la acusacion quiso la suerte por un raro accidente que no fuesen condenados a muerte los jefes jonios y que en pago de su acusacion muriesen los fenicios porque al tiempo mismo de dicha acriminacion una galera de samotracia embistió a otra de atenas y ésta quedó allí sumergida pero ved ahi otra nave de egina que haciendo fuerza de remos dio contra la de samotracia y la echó a pique estraño suceso los samotracios como bravos tiradores a fuerza de dardos lograron exterminar y limpiar de tropa la galera que les habia echado a fondo y subidos a bordo apoderáronse de ella esta hazaña libró de peligro a los jonios pues viéndole sobrar jerges aquella accion gloriosa volvióse a los fenicios lleno de pesadumbre y reprendioles a todos mandó que a los presentes se les cortase la cabeza para que aprendiesen a no calumniar siendo unos cobardes a hombres de mas valor que ellos en efecto jerges estando sentado al pie de un monte que cae enfrente de salamina y se llama egaleo todas las veces que veia hacer á uno de los suyos algun hecho famoso en la batalla naval informábase de quien era su autor y sus secretarios iban notando el nombre del trierarco ó capitan de galera apuntando asimismo el nombre de su padre y de su ciudad añadióse a lo dicho que el persa ariaramnes que se hallaba allí presente y era amigo de los jonios ayudó por su parte la desgracia de aquellos fenicios